Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Hoy ando fuera de casita, hoy no me acompañó mi mamá, hoy no se vino nadie porque yo no quise. No, mentira. Ando por zona 1, de la ciudad capital de aquí de Guatemala. Vine a hacer unas cosas y pues, decidí venir antes aquí a dar una vuelta. Por acá me voy a quedar esta noche, pues, voy a ver si mañana les comento qué es lo que voy a hacer. No estoy seguro, pero voy a ver si les comento. Malaya hubiera venido cuando hicieron cambio de presidente, tal vez estaban dando comida. Es chiste ustedes. Ay, qué bonita es mi Guatemala, en serio. Este es el palacio. Aquí atrás está la catedral. Ya fuimos ahorita a una iglesia, pero ahí no grabé videos, solo tomé unas fotos. Este video, pues, nomás lo voy a dejar, este, corto, ¿verdad? Porque ya después, cuando ya esté hospedado, ahí voy a seguir grabándoles otra vez. Y pues, la verdad es que me fui de la casa. Me fui de la casa, a la ciudad. Y ya mañana les voy a contar por qué. No es nada malo, no es nada malo lo que vine a hacer. Ya tiene que ver con lo de la Semana Santa. Ustedes ya tienen que ver eso. Y pues, por eso es que ya vine de una vez desde ahora, para poder adelantarme y no perder mi código de inscripción. Pues, a eso fue lo que, para qué estar ocultándolo, ¿verdad? Porque a veces dicen que tal vez uno no quiere decir nada, pero sí. Vine, viajé hasta aquí porque tengo que inscribirme ya para lo que es la Semana Santa de este año. Y igual en otras, en otras cosas también tengo que ir. Pues, eso es lo que ando haciendo, mis amigos. ¿Alguien me acompaña? Gracias. ¿Alguien me acompaña? Y pues, ahí más, más adelante les se los voy a enseñar también. Y pues, entonces, deseenme suerte y que todo me salga muy bien. Me entregaron un volante, un volante. Está frío ustedes, está frío. ¿Cómo se llama la iglesia? Es la catedral metropolitana. ¿De dónde están haciendo la cola? No saben. No sé, señor. Y amigos, pues. Así es, entonces, pues. Por acá voy a dejar ya este pedacito de video que les tomé. Y pues, más adelante les voy a decir con quién ando, pues. A ver, a ver qué me dice. Ay, no, Dios. Así es que entonces, ahí, al ratito nos vamos a ver. Hola, mis amigos. ¿Cómo están? Miren de que ya no pude grabarles allá. Ya, ahorita, pues, ya me vine para mi casa. Ya estoy en casita, gracias a Dios. Les iba a grabar el otro día donde fui a hacer colas para poder adquirir turno ahorita para la Semana Santa. Pues, para ir a cargar, que a mí me gusta. Ustedes ya saben. Pero no pude porque estaban más haciendo cola. Y se tenía que poner uno las pilas porque si no, se nos colaban más. Y pues, no pude grabarles ahí. Igual, esa vez, bueno, este, el sábado que estaba por allá, pues, les empecé a grabar el video ahí en el parque que está ahí por el palacio. Y después dije que lo voy a terminar donde nos iban a hospedar, pero ya no pude tampoco. Ya no, ya no les grabé ahí. Si no, pues, que dije mañana domingo, que fue ayer, pues, les grabo. Ya no lo hice tampoco. Ahorita sí les estoy grabando, pero pues, ya estoy aquí en mi casa. Ya estoy aquí sin pena. Por ahí está mi mamá barriendo. Hola, amigos. Buenos días a todos. Aquí estoy barriendo, miren. Ahorita. Porque en la mañana amanece mucho oficio. Ahorita apenas nos vamos levantando. Son como las 7 de la mañana, pues. Yo a esta hora, ahorita me levanté. Porque. Igual cuando nos venimos a ustedes viajar y que haya tráfico, es aburrido. Ay, sí. Aburridísimo. Sueño da en la camioneta. Sí, yo no me quería dormir. Y si estaba en la camioneta parada, y ay, Dios mío. Sí, porque ayer todavía me estuve parado casi como una hora. Estuvimos ahí que paró la camioneta porque había accidente. Y ni solo que había un accidente de la capital para acá. Y de Escuintla para acá había otro otra vez. Siempre. Paramos ahí como unos 20 minutos todavía. Venía la camioneta caminando siempre, pero por poquitos, por poquitos. Y aquel calorón, vayan a capital, pues está fresco. Sí. En cambio aquí en Escuintla para acá, aquel calorón. Ajá. Y uno encerrado ahí. Y la camioneta traía bastante gente, imagínate. Ni solo que el calor y más que la gente. Como que si el calor se queda ahí, ¿verdad? Más calor todavía. Peor cuando vienen niños. Ay, Dios mío. Va a llorar, pero ya no venían niños. Que solo, casi solo grandes. Venían unos, pero ya están grandecitos. Ah, bueno. Ajá. Pero como te digo que también el calor de la gente también más todavía. Y como, y va, yo digo que como no sienten calor ellos también, porque como los, en la camioneta que yo me vine, porque no encontré Pamashan para acá la nueva, en la camioneta que me vine es esa que va para, para, como se llama, para allá, para K'iche, para todo eso, para las trampas, para San Lucas. Y las personas, este, que usan trajes típicos. Bueno, ahí en la capital, vienen bien abrigadas y todo. Y ahí en Escuintra no se quitan el suéter. Ajá. Ajá. Porque cuando yo te llamé, no, cuando yo te mandé mensajes, creo que fue, este, estábamos parados. O sea, ya tenía como unos, ya como una media hora estar ahí, después, hasta después, de la media hora, como que empezaron a liberar el, el, el camino. Hasta donde, después, donde ya comenzaron ya a caminar, sin, ah, casi por el basurero de ya, de, de la capital. Ah. Porque por ahí, por esas vueltas fue la accidente. Porque yo tenía la duda que dije yo, si venía la cola por aquí nomás todavía, y vos venías con la duda de que allá donde se accidentaron los patojos, había unas cruces. Ajá. No, eso no. Ajá. No, eso no. Eso fue, este, ¿cómo se llama? Ya cuando veníamos. Ay, pero ahí pasó viral la camioneta también, que hasta mi hora de cómo se hacen también, de que uno siente que iba a dar vuelta. Sí. Y este, sí. No, es que, fíjense que le vine comentando a mi mamá de que allá donde se accidentó Chalo con mi primo, pues, hay dos cruces, pero nosotros no hemos ido a poner nada. Ajá. No hemos ido a poner nada, pues. Yo sé que no es cosa mala tampoco, pero como le dije a mi mamá, lo malo que hacen, que si fueron a poner los otros, pues, de no avisarnos. De no avisarnos, pero no estamos seguros de que sean de ellos, porque hay tanto accidente que ha habido también en esa vuelta donde fue, pues, tal vez fueron más de algunas, a más de algunos que también. Familiares de algo. Familiares de algo otros que también se hayan accidentado y que murieron ahí. Ajá. Pero luego, mamá, que cabal, son dos cruces las que hay juntas. Ajá. 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 estoy adorando ese pedacito donde ellos se quitaron la vida, dijo él. Sí, porque como les digo. Él no lo hizo, ir a poner cruz también. Como les digo, pues, somos, creemos a veces en muchas cosas, pero a veces somos incrédulos, pero saber si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, pues solo con eso. Ahora de ir a levantar el espíritu, o sea, de donde ellos quedaron, pues como les digo, donde queda tirada la sangre y todo eso, pues eso se va a recoger, se va a levantar y se trae para acá, para el cementerio. Pues eso fue lo único, pero eso fue lo, porque como yo hasta ahorita viajé, yo el año pasado no me acuerdo cuándo fue la última vez que fui a la capital, pues no había nada, porque yo siempre paso viendo por ahí, porque siempre pasamos por ese lugar. Y siempre uno se acuerda de que aquí fue donde pasó el accidente y esto y el otro. Y este, no había nada. En cambio, ayer que yo venía de la capital, me di cuenta. Igual cuando yo iba para allá, no me di cuenta tampoco, porque iba al lado, al otro lado de la camioneta y eso fue, digamos, de este lado. De este lado. Y en cambio, ayer sí venía a cabal por ahí y me quedé viendo, pero como la camioneta venía a una velocidad grande también, que ustedes ya conocen las camionetas de aquí de Guatemala. Y pues, donde yo miré que estaban, pero yo quería leer armas de algún nombre, porque tienen nombre las cruces, pero no pude, no pude leerlo. Y por eso le vine contando a mi mamá que habían dos cruces, pero son las únicas dos cruces que hay ahí, cabalen esa vuelta, donde ellos se accidentaron. Y, pero, saber verdad, si serán, las fueron a poner a nombre de ellos, o son algotros también, que tal vez ahí se accidentaron, pues ellos sí fueron a poner cruces. Venía con esa duda. Ajá. Yo le digo, no, mi hijo, le digo yo, eso ha de ser de algotro, le digo, de algotro que se accidentó ahí, pues porque siempre se han oído que hay accidentes ahí, ahí mismo. Entonces yo le digo, ha de ser de algotras. Personas, le digo, familiares de algunos que de repente se accidentaron. Uno no sabe, ¿verdad? Ajá, entonces, pero vamos a ver, vamos a ver cómo hacemos para averiguar y pues. Como les digo, pues si las pusieron, pues no está mal, pues qué bueno, gracias siempre. Simplemente, pues que nosotros lo que queremos es que nos avisen, pues, y para quitarnos la duda también y no que nos hubiera agarrado de sorpresa, así como nos está agarrando ahorita. Sí, porque como les digo, eso no es malo, nosotros no decimos nada, nada por eso, no vamos a estar peleando por una cosa, pues que va a ser buena. Sí. Así es que simplemente lo hacemos solo por la duda. Por la duda. Ajá, así es que entonces, bendiciones aquí de hoy a este video, pues gracias a Dios, yo ya estoy en mi casita otra vez, pues sin ninguna novedad y ahí ahorita sí pronto voy a estar otra vez viajando a la capital. La vez pasada me comentaron unas personas que creo que son de zona 1 que este que yo ahí andaba y pues ya no me avisaron nada. Ahorita voy a estar viajando para allá, ojalá que se comuniquen conmigo para encontrar. Para conocerlos. Sí, así es que entonces, bendiciones, nos vemos. Adiós. Adiós.